Loco, 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 loco Yo soy el loco que tu mujer desea El loco que tiene el piquete El loco que te pone a gozar Yo soy el loco, el loco, el loco en acción Yo soy el loco que tu mujer desea El loco que tiene el piquete El loco que te pone a gozar Yo soy el loco, el loco, el loco en acción Yo soy el loco, el loco tuyo Yo soy el loco, el loco tuyo Yo soy el loco, el loco tuyo, tú loco en acción, tú loco en acción Yo soy el loco, el loco tuyo, yo soy el loco, el loco tuyo, yo soy el loco, el loco tuyo Tú loco en acción, tú loco en acción Yo soy el loco en acción, el que te pone en posición, el que te sube, te baja y te la echa adentro Cuando tú me ves, tú te pones en movimiento, loca que te agarra y te lo pone en el asiento Maldita mala, yo te quiero detonar, quiero comerte heavy como un animal Ese jean te queda brutal, bello, precioso, fenomenal Esta chapa mi loca, yo quiero comerla, cinco toras al fin, ni tampoco muela Ay dime que sí que te toca tu pela, baby pa' abajo, yo quiero verla Baby pa' abajo, yo quiero verla Yo soy el loco que tu mujer desea, el loco que tiene el piquete, el loco que te pone a gozar Yo soy el loco, el loco, el loco en acción Yo soy el loco que tu mujer desea, el loco que tiene el piquete, el loco que te pone a gozar Yo soy el loco, el loco, el loco en acción es que ella tiene los de aquí y con ella voy a toa ese culo y tío es mío, chaquitoa yo soy el loco que tu mujer desea el loco que tiene el piquete el loco que te pone a gozar yo soy el loco, el loco, el loco en acción yo soy el loco que tu mujer desea el loco que tiene el piquete el loco que te pone a gozar yo soy el loco, el loco, el loco en acción yo soy el loco, el loco tuyo yo soy el loco, el loco tuyo yo soy el loco, el loco tuyo tu loco en acción yo soy el loco, el loco tuyo Yo soy el loco, el loco tuyo, yo soy el loco, el loco tuyo Tu loco en acción, tu loco en acción Javier Rey, que lo que, tu fafe record Taborra Produza, Oco Studio, Ángel DN Palomowski RD, Macarena, La Fabulosa Ativo Music, Draycord, Tabiente y Marea Cash Money Record, me quite